Es una peli que habla de algo muy revolucionario que es disfrutar de uno mismo, disfrutar del cuerpo de uno y disfrutar de... Porque nos escandaliza siempre... Si estuviésemos hablando de asesinatos, podríamos hablar con detalle de romper, de cómo lo rasgó, de qué le hizo y tal. Pero si hablamos de sexo, como que nos escandalizamos enseguida, como que nos da cosas. Sí, aquí hay un planteamiento de un canto a la tolerancia, a la libertad sexual y a la diversidad también. Y no sé, igual que se dice que solo utilizamos el 20% de nuestra capacidad intelectual, creo que sexualmente también pasa un poco lo mismo. Y que solo hacemos eso que no hemos visto en una película o que nos han dicho que podemos hacer. Y hay muchas más otras cosas que hay que descubrir. Por ejemplo, los muñecos, Natalia. Los muñecos, es que hay una de mis filias preferidas que aparece en la película, el tema Fursuit. Que son gente que se disfraza de muñecos, de peluches y tal y practican, bueno, y socializan y practican sexo vestido de ositos o lo que sea. Pero lo que va a decir que las filias en sí, puede la gente decir, uy, esto es muy oscuro, este tema es como súper, ¿no? Muy tabú. Pero la película lo hace de una manera muy luminosa, muy fresca, muy, como dices tú muchas veces, muy jugosa. Le estoy viendo, estás hablando, pero le miro y cada vez que le miro me va a gustar. Hacerle en un primer plano a Paco León, por favor. Sí, ahí. Un plano gustándose. Un plano gustándose.